por ladrón a pesar del hombre que era para la sociedad era una escoria a pesar de la plata que tenía para la sociedad no valía nada y Jesús llegó y le dijo saqueo yo quiero pasar en tu casa yo me imagino que en algún momento, en algún segundo a saqueo llegaría a la mente no, yo no quiero hoy, mañana quizás pero Jesús dijo saqueo no es mañana es hoy, no te pisas diciendo no, después yo acepto a Jesús después yo busco a Dios y Jesús diciendo te saqueo es ahora, es ahora, es ahora tu salvación corre peligro tu alma corre peligro necesita la salvación le dijo desciende rápido del psicómodo yo vine a hablarle a alguien en esta tierra yo vine a hablarle a un amigo yo vine a hablarle a una alma que está en cara mala del psicómodo que está encaramada en el psicómodo del alcohol en el psicómodo de la idolatría en el psicómodo de la mentira en el psicómodo del odio está clamado sea Dios encaramado en el psicómodo de la auto con convicencia está clamado, está encaramado en el psicómodo clamado sea Dios de su propio entendimiento y Jesús te está diciendo hoy desciende del psicómodo y corre rápido abre la puerta del corazón yo voy a entrar la salvación de Dios ha llegado a esta tierra la salvación de Jesús ha llegado a este lugar la iglesia que alabia rey de reyes el que esté vivo que le alabe el que esté vivo que glorifica el rey de reyes en este lugar clamado por los hijos clamado por los padres aquellos que todavía no te conocen aquellos que todavía no se han reconciliado contigo te ruego amado mío que muestres salvación y vida eterna te ruego Cristo de la gloria que rompa sus cadenas que te lleve la incredulidad que te lleve el egocentrismo que te lleve la falsedad que te lleve la hipocresía que te lleve el orgullo que te lleve la altanería que te lleves en el nombre de Jesús el hombre de la cultura Señor salva a los padres salva a los hijos salva la familia te ruego Dios mío convence de pecado y de juicio que entienda que tú estás a la puerta Dios mío vuelve su corazón a ti Señor le mando a tus ojos regalos ahí le mando a tus ojos regalos ahí le siento a Dios conectando corazones real le siento a Dios rompiendo cadenas real le siento a Dios llevando la sanadura le siento a Dios arrancando maldición del diablo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret espíritu de maldiciones que se quedan pegoyen en el nombre de Jesús demonios que atan la vida se nos han reprendido se quebrantan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret se van los rollos se van la letalería se van los vicios se van la idolatría todo lo que no es de Dios todo lo que no es de Dios ahora 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 cae por tierra 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 ahora 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 en el nombre de Jesús ahí está Dios mira 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 Dios rompiendo cadena en esa mujer Dios rompiendo cadena en esa mujer saca calabacán delzama ahora ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús espíritu santo rompe cadena espíritu santo rompe cadena espíritu santo rompe cadena espíritu Dios rompe cadena eso es eso es echa fuera lo que no es Dios vomita ahora vomita ahora lo que no es Dios fuera fuera libre ahora libre ahora libre ahora eso es fuera 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 ahora ahora eso es vota, vota, vota ay, chau ay, chau le estoy diciendo que ore le estoy diciendo que ore iglesia ahora, iglesia ahora no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no no, no, no no, no, no no, no, no ahora 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 trae liberación, trae liberación, trae liberación espiritu santo libera termina de hacer alibes padre ahora mujer, recibe liberación venga, venga, pendiente con ella, pendiente con ella ponga la mano en su estómago, ponga la mano en su estómago sobra que me debe ser ahora, lo que falta es que suelte ahora que salga ahora salga ahora por su boca suelta ahora, suelta ahora fuera, fuera fuera ahora fuera ahora, fuera ahora ahí está el padre, ahí está el padre rompiendo cadera ahí está el padre, libertando ahí está el padre ahí está Dios ahí está Dios Mira, 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 mira Fuera demonio Fuera demonio Fuera malicia Fuera atadura Fuera cadera Ahora Dios te hace libre Dios te hace libre Dios te hace libre 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 Libres Fuera, 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 fuera Andalá, Bashaya Fé, tú, tú, tú Cuatro a los abrazos Le brazo va a caer En de beso En de beso Leise, 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 quinde Ura, barzoa Andalaya, sama Y rabasaya, quina Ahora todo lo que ata a los cuerpos Todo lo que ata a la vida Todo lo que ata a las armas Suelte a los cuerpos Suelte a la vida Se vaya a la opresión Se vaya a la opresión En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Maldiciones generacionales Se rompan hoy Ahora, mírenme Levanta la mano todo el turismo cristiano Sin compromiso Sin compromiso Levanta su mano El que no es cristiano ¿Quién es cristiano? Sí, a usted A usted, al que tiene el bebé ¿Es cristiano ya? ¿No? Venga acá, sétate acá, papá Ven Mira, hijo, mírame Al pie, el que tiene la... ¿Eres cristiano ya? Mírame 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 ¿Ya eres cristiano? ¿No? Acércate bien Yo sé que yo te estoy tocando ahí Con tu esposa, acércate bien Acércate con tu esposa, bien Sí, bueno, acércate acá Acércate acá En esta ahí Mira, mira La de la... 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 Rosada Ven acá Ven acá, hija, ven Yo no te voy a hacer nada Tranquilo A ti, na, 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 mamá Te voy a hacer nada No, 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 no Pónganse, pónganse Vamos, vamos, vamos No, no Faltera que brocha Mamá, mamá, mamá Mírame Mírame Ustedes dos, mírame Mírame los dos, aquí Mírame Dios Quiere Romper sus cadenas Y resolver sus problemas Y librarlos de ataduras Y de opresión diabólica Lo único que Él quiere con ustedes Es que sean libres Y prósperos en Él Mi Dios también bendice y prospera Y no solamente bendice y prospera Sino que también salva Y eso es lo que Él te ofrece a ti Y en tu casa ¿Alguien más? Caballero Usted, amigo Usted, usted Hoy es tu noche de salvación Venga, acércate acá bien Acércate acá conmigo Nunca me separaré De tu gran amor La iglesia puede cantar eso ¿Alguien más aquí? Mira, hijo ¿Ya eres cristiano? A ti, mira El que viene está atrás ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano ya? Sí Sí, eres cristiano ya Javier ¿Alguien más aquí no es cristiano todavía? Usted no es cristiano, ¿verdad que no? ¿Eh? Venga, acércate acá bien No tengas miedo, papá Mira Te voy a decir una cosa Tímido Te voy a decir una cosa ¿Sabes qué me ha llamado la atención de ti? Desde que te estoy mirando dentro de la multitud Tu carácter Mírame Y tú no eres fácil de doblegar Pero yo veo mucha gente como tú A ti Dios te quiere A ti Dios te quiere A ti Dios te quiere Vename Te acercate a Jesús Acercate bien Ven, acércate aquí Acercate aquí ¿Aceptaron a Jesús ya? ¿Ya son cristianos? Los que son cristianos Por favor, háganme el trabajo más fácil Siéntense ya Que ustedes no tienen actas ahí Que les voy a llegar Miren ustedes los que están ahí envueltos ¿Son cristianos ya? Sí No hay nada más brillante E inteligente Que entregar su juventud a Jesús Y salvados ¿No te lo son cristianos? Ustedes los Ven acá entonces aquí delante Ven Mira Tú no eres cristiano Pero tú tienes rostro de eso Tú tienes rostro de servirle a Jesús Tú tienes rostro de un predicador Tú tienes rostro de alguien A quien Dios llamó Para brindar su palabra Esta tierra A pesar del pecado que hay aquí Y de las cosas paganas que se hacen aquí Tiene un gran privilegio ¿Sabes cuál es el gran privilegio? Que de tantas ciudades y pueblos Que Dios me ha permitido pisar Eso es cierto Eso es entender que donde abundó el pecado Sobreabunda la gracia Donde abundó el pecado Sobreabunda la gracia Donde abundó el pecado Alguien tiene que celebrar esto conmigo Donde abundó el pecado Sobreabunda la gracia de Dios Dejándola contigo Dejándola contigo Ven papá Dime a ver Voy a salir corriendo a mí Dime a ver Alguien tiene que ver Venga Bajaya ¿Usted es, mamita? ¿No es cristiana? No Venga, mamá Sí, déjame hablar con usted Venga Ay, qué lindo Venga, venga, póngase cerquita que la quiero cerquita y quiero cerquita por aquí. I never went before our God. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No, mira, a esa bebe ponme la cerquita aquí delante, venga. Tengo una cosa muy linda en ella. Anda, anda la gorrita roja. Mamacita, miren, ¿a qué? Soberto, te ha cortado. Yo no sé usted, hermano, pero yo siento el rubio de Galilea paseándose en este lugar. Yo siento el rubio de Galilea paseándose aquí. Yo siento al rubio, ay, papá. Yo siento a mi papá. Yo siento el aroma de mi amado. Yo siento el aroma de mi... Satan, para esa quema. ¡Fú lie! ¿Quién es Jesús? Miren. Gracias.